un saludo de paz y bien para todos y cada uno de ustedes soy el reverendo Nelson López sacerdote de la SEC esperamos que este servicio que vas a recibir a continuación sea de gran ayuda para la vida espiritual sea un bálsamo para el alma bienvenidos que rico que estés aquí compartiendo con nosotros un día más de oración hoy jueves sacerdotal estamos llegando al fin de semana y por ahí dicen el cuerpo lo sabe pues yo te invito a que el cuerpo, la mente, el cerebro, todo, todo lo sepa que el Señor está en todos los días contigo hoy día jueves, día sacerdotal el Señor te abraza el Señor te limpia el Señor te sana el Señor te perdona el Señor te libera ven y adora, alaba a través de todos estos medios al Señor mientras estás en tu casa mientras te cambias, te bañas, te organizas para ir al trabajo, a la escuela, a la universidad adoremos juntos a Dios nuestro Señor en el jueves sacerdotal cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder hecho a la mar quien nos perseguía jinete y caballo hecho a la mar hecho a la mar los carros del faraón mi padre es Dios y yo le exalto mi padre es Dios y le alabaré mi padre es Dios y le alabaré hecho a la mar los carros del faraón y que se escuche Amado Dios Te pido que en este nuevo día Me ayudes a amarme Me ayudes a amar Y servir Porque es en el amor donde está la esencia de la vida Permite vivir y disfrutar intensamente de mi presente de este jueves Señor y las bendiciones que aparecen en mi camino porque tú me las envías no me dejes tener tristeza por sueños del pasado o ansiedad por pensar en el futuro Señor en este nuevo día que tú me regalas quiero confiar con firmeza servir generosamente y a guardar pacientemente en mi fe tú eres mi guía, mi ilusión y también mi mejor amigo te amo de todo corazón oh Cristo así como en aquel momento Moisés venció la persecución del ejército del faraón hoy los carros del faraón es la fe que nos mueve a escaparnos de todo lo que nos entristece esa esclavitud que no nos deja avanzar porque hoy jueves declaramos libertad te amo Cristo Jesús cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder cantaré al Señor por siempre su diestra es todo poder echó a la mar quien nos perseguía Ginete y caballo echó a la mar echó a la mar quien nos perseguía Ginete y caballo echó a la mar echó a la mar los carros del faraón eh, eh la, 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 la la, 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 la Jueves sacerdotal, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.